Yo lo que quiero es romper la cama contigo Si tu marido no te quiere, dale pa' mi cama que eso te conviene Esto se queda en cuatro paredes, la química que tenemos tú y yo con nadie la tiene Sube los niveles, puedo notar en tus ojos lo que quieres Algo que con otras no me sucede No, Marciano, yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo, dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas y después cada vuelvo es su camino Baby, no te quiero enamorar, es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal, dejé a mi experto, tú acabas de llegar La química en mi cama te hizo mojar Lo hacemos otra vez y si tú quieres repetirlo Cuidao que vayas a decirlo Que tú mija en vivo, quieres sentirlo Puede que pase si te ataque el ego y solo dime rey qué es lo que tú quieres Saber los números y que no se los niveles Ya que te tapas me quiero que le llegues Llévame al J, quédate con la Mercedes Tú solo avisa, me lían que te vas Aunque yo sé que tengo un par de baby más Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo No te estamos sabiendo que solo no habrá control Si tu hermana hablará y algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos Hasta en el piso he tenido que asustarte No involvemos, no hay cama que nos aguante Por tus gemidos sé que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se riegan por todas partes Me prefieres ser la intimidad, verme en tu debilidad El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad Controla la intensidad de tus gritos y las ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Callas todo lo que pasa en las madrugadas Sin nadie sospecha Y tú siempre que me hablas me pides que vayas Que el sexo te haga y no somos na' Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el AP y con el ULO Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo Baby tú verás que tus sábanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que hayan las matemos Lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sábanas mojadas Pa' ti que hasta la pose contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada vez coge su camino Ella no es psycho pero pelea si me ve con otro Y yo me encono si no tengo esa anécdota Al frente de la gente no nos besamos la boca Si alguien sospecha es que en tu cara se nota la bellaquera hay que bajarla De madrugada medio coñamala A mi cama pesa quiero más arregla que ella pa' que se quita hay que trabajarla Le tiré respondió la ubicación Me envío que no me tola me pide sin ropa Me espero asesina va a matarte primero Te estoy pa' cumplir tu tercera Mándame en la Uy que ya salí a casarte Me eché todos los poderes pa' maltratarte Pide que le perreje por atrás y por alante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Tú sabes que a tu madilla tu pa' y tu letra Problemas que te escapas toda la noche pa' romper la carretera A vista el sistema tienes una maestría bajando bellaquera Mándame en la Uy que yo salí a casarte Me eché todos los poderes pa' maltratarte Pide que le perreje por atrás y por alante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Quiero ver pa' vayaquear contigo Dejar tus sábanas mojadas Aplicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cuerpo es un camino Dime Los Nino Dulce como candy ¡Suscríbete al canal!